Hola, estamos aquí en nuestro nuevo punto de venta, es para deciros que somos los mismos, que seguimos con la misma calidad de carne, toda comprada en el pequeño ganadero, en el contorno de chandrecha de queixa, de manzanera y también con nuestra gama de elaborados, que siempre habéis tenido en ellos una buena aceptación. Entonces, es para deciros que el día nuevo inauguramos aquí el nuevo punto de venta y que estáis todos invitados a la inauguración. Muchas gracias. Gracias.